¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el desafío de esta semana? Parecía muy fácil, ¿cierto? Pero nosotros les mencionamos que había un truco en todo esto. Y bueno, pareciera muy fácil que uno quisiera inflar este globo dentro de la botella. ¡Intentémoslo! Efectivamente, no se puede. Y así como algunos dieron claves y pistas en las redes sociales, el truco está en un pequeño orificio que tienen que hacer. Les pedimos que para esto soliciten ayuda a un adulto. Nosotros tenemos técnicas especiales para hacer este tipo de cosas y que pueden eventualmente ser peligrosas. Por lo tanto, pidan la ayuda de un adulto para hacer este agujero. Si hacemos un pequeño agujero en alguna parte de la botella, podremos hacer el desafío. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, nosotros no lo vemos, pero acá adentro hay aire. Y ese aire tiene una masa y ocupa un espacio. Por lo tanto, si no hacemos este agujero, el aire va a quedar atrapado, presionado, y no va a permitir de que ingrese más aire al globo. Básicamente, estamos en una habitación muy llena de gente y simplemente no podemos entrar. Si hacemos este pequeño agujero, permitimos que efectivamente el gas salga y podamos inflar nuestro globo. Si pones tu dedo, vas a poder sentir como el aire va saliendo. De este modo, tenemos una evidencia empírica de que hay algo aquí adentro ocupando un espacio a pesar de que no lo podamos ver. Muchas veces, los trucos o incluso la magia en realidad son ciencia. Los esperamos en las redes sociales para más desafíos y más contenido en MIMA en casa. Que la ciencia no se detenga. ¡Chao!